En menos de tres semanas en Colombia, 515.787 personas han realizado el censo nacional virtual, 66.630 en Antioquia. El director nacional del DANE, Mauricio Perfecti, envió un mensaje a las personas que aún no tienen claro el proceso. El DANE tiene reserva estadística, nosotros a ninguna, a ninguna entidad del Estado, del país, a ninguna persona, le podemos suministrar información. En reunión con el gobernador de Antioquia y algunos alcaldes, fueron anunciados acuerdos para fortalecer el censo. Algunos mandatarios aseguran que aún tienen inquietudes. Todavía en el municipio la verdad es que resultan las dudas de la población con respecto a si todas las personas van a ser realmente censadas. El censo que permitirá conocer la cifra de colombianos y las condiciones en que viven es obligatorio para los funcionarios públicos. Puede haber desde sanciones de carácter disciplinario hasta multas. Hasta el 8 de marzo los ciudadanos pueden realizar su registro en el portal web censo2018.dane.gov.cov. En abril iniciará la fase presencial puerta a puerta.